Everett Morrison Cobra, año 1984, una réplica del Shelby Cobra. Dice aquí que usa Ford, dice aquí más bien que usa motor de la marca Ford, es un motor Ford 427 Cobra. Réplica exacta del Shelby Cobra de este auto. Everett Morrison Cobra, año 1984, le reitero, réplica del Ford Shelby Cobra.